Chancay, señores regidores, señores autoridades, políticas, civiles, militares y público en general. Tenga a todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión solemne por el centésimo y noagésimo octavo aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. Señora alcaldesa, con su permiso, vamos a dar inicio llamando a todos o presentando a todos los miembros del honorable Consejo del Distrito de Chancay. La señora alcaldesa Domitila Aurora Durato de Valle. Fuertes los aplausos. La señorita regidora Marita Carolina Robles Ojeda. El regidor Juan Carlos Navarro González. Regidor Luis Mario Salas Palomino. Regidor Pedro Miguel Escobedo Beráztegui. Regidora Yesenia Jesús Vega Soto. Regidora Araceli Geraldín Garcilaso Saavedra. Regidora Vilma Yolanda Anaya Arce. Regidor Luis Ángel Vega Canashiro. Finalmente, regidor Luis Daniel Baca Guzmán. Señor alcaldesa, con su venia, señores regidores, vamos a dar inicio a la ceremonia entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. Himno nacional del Perú. Himno nacional del Perú. Regidoris , Regidoradel灣 Regidorかな Regidoramazosa Regidor Azure ¡Gracias! 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 de Chancay, señores autoridades civiles, militares, policiales, estimados funcionarios, señores profesores presentes en esta sala, al público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta mañana nos sentimos orgullosos y felices de celebrar el 198 aniversario de nuestra independencia nacional, de recordar a los hombres y mujeres que con su esfuerzo, sacrificio y su propia sangre nos legaron esta patria hermosa y soberana. Chancay, ciudad histórica que contribuyó a la gesta libertadora, se suma por lo tanto a celebrar el bicentenario de la independencia y lo haremos recordando a nuestro héroe Andrés de los Reyes Huitrón en la batalla de Torreblanca en el año 1820. Pero queremos honrar su memoria defendiendo esa linda palabra libertad y asimismo contribuyendo a nuestro país, vamos a cumplir con las seis metas trazadas para la agenda bicentenario que se firmó el 10 de noviembre del 2018. Nosotros en nuestra gestión hemos priorizado educación, salud, desarrollo humano, saneamiento físico-legal y saneamiento básico. Es por ello que en educación, que es el pilar fundamental en el desarrollo local, por lo cual desde un inicio que entramos a nuestra gestión, y nos fuimos al gobierno regional de Lima Provincia, dirigido por el ingeniero Ricardo Chavardía, en la cual hemos logrado la construcción de la infraestructura del centro educativo César Vallejo, con un presupuesto de 12 millones, que empieza este año en septiembre. Igualmente, gestionamos que se haga efectivo el presupuesto que tenía el colegio Juan Pascual Pringles, que contaba con 2 millones de presupuesto participativo regional. conversando en la situación, pidiéndole en la situación que se encontraba el colegio, hemos logrado que ese expediente en estos momentos ya se encuentre en licitación, por la suma de 8 millones. Igualmente, la institución educativa educativa INEI 34 logró, en este presupuesto participativo del 2019, ha logrado 2 millones, en la cual lo hemos comprometido al ingeniero, que se haga realidad esa construcción para el INEI 34 también. Como verán, esta alianza estratégica que tenemos con la región y la gestión, estamos logrando grandes obras, grandes, sobre todo, necesidades que cubrir en nuestro distrito, como es la educación y es la infraestructura la que más nos faltaba. Y nosotros, en educación, con nuestro recurso propio... ¿Me pasas agua, por favor? Disculpen un momentito. Asimismo, con nuestro recurso de la municipalidad, este año, en el mes de septiembre, estamos trabajando 6 aulas en el Tupac Amaru de Pampa Libre, por un millón y medio de soles. Eso es con recursos de la municipalidad. Igualmente, tenemos para este año, con los recursos de la municipalidad, la construcción de la institución educativa Estrellita de Belén, en el asentamiento humano de San Martín. En la educación técnica y superior, está dentro de nuestra agenda educativa. Es por ello que vamos a hacer las gestiones igualmente con el ingeniero Chavarría, a través del gobierno regional, para lograr que nuestro instituto sea considerado como instituto tecnológico de excelencia. ¿Por qué? Porque él ha prometido que en cada provincia va a dejarnos un instituto tecnológico de excelencia. Vamos a lograr que tenga la voluntad política de poderlo... Tenemos infraestructura, terrenos acá, el instituto tecnológico lo podamos repotenciar con la decisión política que ha tenido el día de hoy en su mensaje el ingeniero Chavarría. De igual forma, quiero anunciar que nuestros hijos ya no tendrán que trasladarse a Lima en busca de preparación preuniversitaria, puesto que en septiembre empezará a funcionar la academia municipal, la misma que contará con catedráticos de la Centenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad Mayor de San Marcos ha logrado la buena pro para que ellos sean los que no den a vuestros hijos la preuniversitaria, acá en Chancay, y va a funcionar en el Instituto Tecnológico del Puerto, porque hemos conversado ya previo con el director del tecnológico. En salud, junto a la educación, la salud es crucial y fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Por ello, nos hemos sumado con todas nuestras fuerzas y voluntades a reducir la anemia de nuestros niños en alianza estratégica con el hospital de Chancay, y proponiendo que Mapa Chancay reduzca las brechas de agua potable. En el marco del proceso del presupuesto participativo para el 2020, hemos acordado el mejoramiento de la posta médica de Pampa Libre y Chancay y Chancay por un monto de 500.000 soles cada una. Como verán, nuestro compromiso tiene veracidad y estamos cumpliendo en estos siete meses lo que ustedes hoy día están escuchando. Tenemos que dedicarnos a salud y a salud y a educación, que muy pronto estaremos igualmente. Igualmente, tengo que decirles y anunciarles que en el mes de septiembre está también funcionando el Centro de Salud Mental Comunitario en el puerto de Chancay, donde anteriormente era la Casa de la Mujer. Este centro comunitario es a través del Ministerio de Salud. Ellos traen 22 profesionales donde ellos se hacen cargo de esta planilla y la implementación del Centro Comunitario de Salud Mental. Es una gestión, igualmente en alianza con el Hospital de Chancay, a cargo del director Carlos Pau Dulanto. Ya por ellos, nuestras fuerzas y voluntades, todo es por el bien de nuestra población. En seguridad ciudadana es un tema álgido que hemos tenido que abordar desde el primer día. Para mejorar el sistema, se ha tenido que renovar los equipos de cómputo y de grabación de las cámaras de videovigilancia, los que se encontraban en malas condiciones de operatividad debido al tiempo y uso de los mismos. Se ha adquirido un servidor con amplia capacidad y pantalla de 42 pulgadas para una mejor visualización y registro de los actos directivos. En la actualidad, el sistema de videovigilancia se encuentra en óptimas condiciones y soportan un almacenamiento de información por 60 días. Las cámaras son 15, están en buen estado, pero también estamos haciendo un nuevo proyecto porque actualmente contamos con 15 y estamos nosotros proponiendo que sean 30 las cámaras. Esta inversión permitirá que las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional puedan solicitar copios de los videos para las diligencias y las investigaciones que correspondan. Con la finalidad de ampliar la cobertura del video de vigilancia, asumimos el compromiso de instalar centrales de monitoreo en el cono norte, sur y este, y lo vamos a cumplir. Este estudio ya lo están culminando e incluirá la renovación y adquisición de nuevas unidades de patrullaje de la seguridad ciudadana. Desde acá, nuestro reconocimiento por el trabajo en conjunto que realizan con el patrullaje integrado la Policía Nacional del Perú. Con ellos estamos igualmente articulados, tratando de bajar el índice de violencia en nuestro distrito a través del CODICET, que es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Estamos todos los meses evaluándonos y tratando de subsanar deficiencias. Vamos a lograr que Chancay sea un distrito apacible de la mano de nuestros hermanos policías. De igual forma, para hacerle frente a la inseguridad, venimos organizando ahorita mismo, contamos con 45 juntas de Activa Vecinos. Trabajo que venimos realizando igualmente con la Policía Nacional. En deporte, una de las principales actividades preventivas de la inseguridad ciudadana es la masificación del deporte y la recuperación de los espacios públicos. Es por ello que hemos iniciado la construcción de complejos deportivos multidisciplinarios, habiendo inaugurado el primer complejo en el Comité 16 de Peralvillo, el día viernes. Y la siguiente semana estamos inaugurando el mini complejo de los Olivos, que cuenta con cancha sintética. El mismo y anunciarles que seguiremos modernizando las losas deportivas de los diferentes pueblos. Es tener paciencia y confianza que lo vamos a hacer. Bueno, como lo dijimos al inicio, parte de la gestión siempre fuimos muy positivos en pensar que Ichancá iba a contar con su polideportivo. Y actualmente ya está en proceso de expediente técnico para lograr que la región Lima nos haya concedido esta obra por obras por impuesto. Vamos a tener a través del gobierno regional de Lima, y no me cansaré de agradecerle al ingeniero Chavarría, creo que Dios nos puso en el momento indicado a los dos. Veníamos de perder tantas campañas, y ahora hemos logrado una articulación que va en beneficio de todo Chancay. Y él ya está destinado 10 millones de soles para el polideportivo del distrito de Chancay, obras por impuesto. Saneamiento físico-legal. Como parte del compromiso asumido respecto al saneamiento físico-legal y queriendo darles la tranquilidad y seguridad jurídica a sus viviendas, estamos trabajando de la mano con COFOPRI. Estamos asumiendo el costo de la contratación de un profesional para trabajar la evaluación de riesgos de los pueblos. Requisito indispensable solicitado por esta entidad para el inicio de la titulación de más de 1.500 viviendas. La intervención en este primer año será en Peralvillo, Santa Rosa, Juan Velasco, Buenavista, 28 Julio, Villahermosa, Pampa Libre y 21 de enero. En este sentido, también estamos apoyando a los pueblos que necesitan su plan de monitoreo arqueológico y el CIRA. Lo hemos logrado con los gladiólogos, con Alto Miramar, y ahí estaremos y seguiremos apoyando y asesorando a los pueblos para su saneamiento físico-legal. El saneamiento básico de agua y desagüe, en este aspecto, en Mapa Chancay, está llamada a jugar un papel importante dentro del desarrollo del distrito, pese a que hemos encontrado una empresa con serios problemas legales respecto a los trabajadores, adeudándole más de 2.5 millones, 2 millones y medio, por concepto de beneficios laborales. Sin embargo, podemos compartir algunos logros y perspectiva de nuestra empresa. Se ha incrementado el caudal en 25 litros por segundo para atender las partes altas, como Aldea Campesina y la Organización San Francisco en el cercano de Chancay, y la parte alta de Pedradillo y Juan Velasco y La Soledad, beneficiando a más de 3.000 familias. A los constantes pedidos de los vecinos de la parte baja del pueblo de Peralvillo y ante el colapso del emisor existente, hemos ya colocado la primera piedra para la renovación total de dicho emisor, por más de 1.170.000 soles va a costar esa obra, pero que va a beneficiar a la descontaminación de los cantales de riego y los humedales de Santa Rosa, y sobre todo a evitar que los vecinos tengan problemas con sus aguas hervidas. Se está culminando la ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado en Pampa Libre, por parte del Ministerio de Vivienda, que tuvimos que retomar el estado en abandono en que se encontró, por una serie de problemas de orden técnico. El mismo, esperamos, se concluya para beneficio de este importante sector de nuestro distrito. Parte del cono norte de Chancay se encuentra administrada por sus propias JAS, las mismas que no están dando un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado, por un limitado servicio técnico, financiero y administrativo, por lo que nos hemos comprometido a apoyarlo decididamente en su fortalecimiento técnico organizacional, creando para este fin el área técnica municipal, tal como lo prescribe el decreto legislativo 1280, acciones que la haremos de manera conjunta con el mapa Chancay. De igual forma, con los recursos de la municipalidad, se está elaborando el expediente técnico del emisor y planta de tratamiento de agua servidas residuales del cono norte. Es un acuerdo con todos los dirigentes de los pueblos en que llegamos en consenso a decir que juntos, todos los pueblos van a buscar que esperar esta obra, porque es costosa. No es que no la vamos a hacer, sino que tengan confianza. En los programas sociales seguimos atendiendo con responsabilidad y sensibilidad todos los comedores populares, tanto del PRONA como los autogestionarios, dotándolos de víveres, logística y capacitaciones. De igual forma, se sigue atendiendo el programa vaso de leche. A través de la OAPED se está atendiendo a domicilio a los pacientes que se encuentran postrados y se les va a hacer terapia a domicilio. También tengo que decirles que hay una satisfacción muy grande en la cual yo mucho tiempo me comprometí, porque este juicio venía de hace siete años con los señores del Parque Porcino Miramar y de La Soledad. Ellos tenían un juicio de siete años ante la empresa de terminales portuarios Chancay. El día 7 de enero le llegó la orden de desalojo. Era eminente ese desalojo y tuvimos también en este conflicto social que intervení para evitar desgracias y pérdidas, sobre todo de capital, de parte de los 120 familias que tenían sus granjas en el cascajo. Hemos logrado que estos señores tengan ahora sus terrenos propios y parte de su edificación para poder seguir con su crianza. Es una satisfacción como política, por eso se les transmito el día de hoy, tocando el tema, porque era evitar que la empresa entre en una forma ha venido y gracias a Dios llegamos a un buen puerto. Igualmente, tengo que decirles que frente al conflicto que se ha generado por la futura construcción del puerto de Chancay, por acuerdo del Consejo en Pleno, hemos contratado los servicios del Colegio de Ingenieros del Perú, con la finalidad de revisar el primer estudio de impacto ambiental que fuera realizado por la empresa EXA Ingenieros, peritaje que nos va a servir para darlo a conocer a la población sobre los posibles impactos ambientales y sociales y así garantizar que este proyecto no afecte la vida y el bienestar de los chancayanos. Asimismo, quiero anunciarles que el nuevo mercado que nos dejó la anterior gestión que ha costado cerca de 23 millones de soles obra por impuesto, plata que tenemos que devolver a partir de nuestra gestión todos los años, por 10 años, 2 millones y medio es el descuento. Este mercado, muchos se preguntan y critican por qué no lo hacemos uso. Ese mercado, la empresa todavía no la ha entregado a la municipalidad. Por eso es que nosotros no hacemos aún nada porque todavía no nos pertenece. Lo que está es tiene cuatro subsanaciones que hacer pedido por la Contraloría en las cuales la empresa la tiene que superar o nosotros superarlas y luego tomar acciones devolverle el CIPREL a la empresa y luego podrá ser recién de la nuestro, de la municipalidad. Por eso, pero ya he empezado a reunirnos con los comerciantes para su posible reubicación antes de fin de año. En los proyectos productivos estaremos lanzando nuestro proyecto Procompite Distrital el mismo que va a permitir apoyar con proyectos alternativos a los pescadores artesanales, agricultores, ganaderos, artesanos y pymes. También quiero manifestarle que vamos a firmar un convenio marco con la Junta de Usuarios del Valle de Chancay para que a través de las comisiones de regante podamos invertir en el mantenimiento de los canales de riego. Obras en curso. Para finalizar quiero anunciarle que ya hemos lanzado a proceso y licitación la siguiente sobra. Construcción de pistas y veredas de prolongación Benjamín Vilquerra hasta la altura de Otocum. Esa es nuestra primera obra. La segunda va a ser la construcción de pistas y veredas para el centro poblado 4 de junio y el expediente técnico de pistas y veredas para vía Panamericana de Chancayillo ya se encuentra listo vamos a entrar ya también en licitación la obra y el expediente técnico de pistas y veredas del asentamiento humano los álamos igualmente lo vamos a presentar al Ministerio de Vivienda. Obras que serán ejecutadas en los próximos meses. Nos comprometemos a consolidar un distrito integrado respetuosa de sus valores de su patrimonio milenario y de su diversidad religiosa y cultural articulada siempre a nuestro país proyectado proyectando siempre el futuro. Les agradezco la atención y lo único decirles que nos encontramos trabajando que tenemos nuestros regidores que es un equipo de jóvenes como ustedes lo ven pero con bastante transparencia y sobre todo con bastante iniciativa para ayudarnos a salir y hacer de Chancay un Chancay de oportunidades. Muchas gracias muchas gracias felices fiestas gracias. Aplausos 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 Aplausos